Bueno señores, esto está llegando un poco a la recta final, digamos. Claro, yo no voy a ceder los que me conocen un poco, y eso saben que a mí lo del paripete de irme a un sitio con lo de otra a otra, lo veo un poco absurdo, o sea, no lo entiendo, quiero decir, no... Entonces yo, trae el repertorio, hay canciones, entonces si alguien tiene ganas de escuchar algo concreto que lo diga ahora. Y eso no voy a hacerle esto de otra, os voy a ahorrar ese sofocón, ¿sabes? Esto se llama Tu boca, y bueno, para vosotros que nos veamos prontito, porque a los sitios buenos hay que volver cada vez que pueda uno, y por mí no va a faltar ganas. Tu boca, que viene como de la selva, tu sangre, que corre por mis venas, un castigo, la memoria de tu cadera, el letargo de tu cara en el espejo, tu luz como un veneno de diseño, la manera de pensarte en tu ausencia, las razones para odiarte si me dejas, los motivos de una o dos huidas breves, que me andráis gritando que coño quieres. Un amor, que lo es, porque nunca va a ser, como ya fue todo, porque ya fue todo, el desconsuelo, de no creer, y no querer creer, la libertad de equivocarse uno mismo, un andén, cosido a navazos en tu prosa, esa noche en blanco y negro, gozar, como tu piel, y mi piel, en blanco y negro, gozar, tu ausencia, la que alivia y espina, tu espalda, que acabo en muerte, súbita, un plato del revés contigo adentro, te regalo el hueco de mi abrazo, mi amor, trabajando en las esquinas, la espera, de tu tren con retraso, siempre amé, esta vida hecha a pedazos, un amor, que lo es, porque nunca va a ser, como ya fue todo, porque ya fue todo, el desconsuelo, de no creer, y no querer creer, la libertad de equivocarse uno mismo, un andén, cosido a navazos en tu prosa, esa noche en blanco y negro, gozar, como tu piel, y mi piel, en blanco y negro, gozar, un amor. Muchas gracias, muchísimas gracias.